¡Hola, hola bandita! El día de hoy Caballeros 5 soles en su sección de Resumiendo la Historia Les trae un peligurón que, siendo sinceros, es una de mis favoritas Que es nada más y nada menos que el extraño mundo de Jack Pero antes de continuar con esta bonita historia, yo me quiero asegurar de compartirles la invitación De que se suscriban en ese botoncito rojo de ahí y puedan ver más contenido de este tipo Porque está muy interesante, así que denle click, yo sé que quieren Sin más por el momento, continuamos con la historia Nuestra historia comienza con alguien indicándonos que realmente no conocemos la historia de las festividades Ni cómo se relacionan entre ellas Y vemos que en un bosque hay diversas puertas que tienen el claro indicativo de festividades muy específicas Pero esta vez abriremos la puerta de Halloween Town Es aquí donde nos introducimos a la historia de Halloween Empieza con la canción más popular de la película que es This is Halloween o Esto es Halloween Y empieza a presentarnos a ciertos personajes Vemos cómo es la interacción entre ellos hasta cierto punto Pero al final de la canción es cuando nos presentan por fin a nuestro protagonista El Rey Calabaza, el mejor de Halloween para asustar Y vemos a Jack saliendo de entre las llamas, haciendo alegoría de su fama y de su poder Pero, pero, siempre puede llegar un pero Vemos que no todo es felicidad para él Pese a que él sabe que él está haciendo lo correcto, lo que le corresponde Algo le falta, siente vacío Y apenas se descuidan del final de la canción Él huye y se va hacia el panteón Donde está pensando qué es lo que le falta Si está haciendo las cosas bien, por qué se siente mal Y se da cuenta de que realmente está aburrido de año tras año y tras año Hacer siempre lo mismo Necesita algo nuevo en su vida Y pues, no sabe qué es No sabe qué buscar Pero toda esta escena Tan triste, tan profunda, tan sincera De parte de Jack Es presenciado por Sally Una muñeca de trapo que siempre ha estado enamorada de él Y lo entiende Tiene esa empatía con él El saber de, carnal Tú y yo somos uno mismo bobo Y pues Solamente lo puede admirar de lejos Y poder saber que él está pasando por un mal momento Y tratar de buscar por su lado Cómo apoyarlo Pero Jack no se queda de brazos cruzados Ante esta intriga de qué va a hacer O qué debería de hacer Jack, toda la noche sin poder dormir Porque necesita respuestas Necesita entenderse Necesita saber qué puede tener nuevo en su vida Sigue caminando Vaga por un bosque Y llega a las puertas de las festividades Aquí una de todas le llama mucho la atención Y esta es un pinito Que obviamente nos hace referencia a Navidad Él por accidente Porque no intentaba realmente entrar Solamente estaba curioseando Cae a este mundo de Navidad Esta villa navideña Y dude, o sea Es todo lo contrario de lo que le estaba acostumbrado Es aquí donde empieza la canción de ¿Qué es? Porque está anodadado Está sorprendido Está en shock Pero en un shock chido Está disfrutando lo que está viendo Ve la calidez Siente que pese a que en este lugar hace frío Porque de hecho está cubierto de nieve Hay calidez Hay una sensación que nunca había tenido Porque es totalmente diferente A lo que él había estado viviendo todo este tiempo Después de esta lluvia de emociones De esta montaña rusa De todo lo que sintió De todo lo que vio Jack decide regresar a Halloween Town Y les muestra a todos Lo que había visto Lo que eran los regalos Lo que era el pino decorado Lo que era el muérdago La tradición de besarse bajo un muérdago O sea, todo lo bonito que a él le gustó Lo llevó a Halloween Town Pero él se da cuenta de que Pese a que todos se ven emocionados Con lo que el Rey Calabaza les está compartiendo Nadie entiende realmente el significado De lo que está hablando Él vio más allá De los simples regalos Y de la simple decoración Y entendía la calidez Que representaba la Navidad Para las personas Él quería que ellos sintieran lo mismo Y al ser un buen rey Se los quiso compartir Pero pues Eran gente de tradiciones Y no podían entender La situación Esto lo ve Jack Y dice Aunque están emocionados No están entendiendo realmente el mensaje Pero Él no se da por vencido Y quiere explicarlo en palabras más sencillas Así que se pone a investigar Se pone a buscar métodos científicos Se encierra en su cuarto Bueno, en su torre A tratar de llegar A una respuesta concreta Para podérselas compartir Y todo esto llega En una epifanía De que ¿Y qué tal si No solamente se los explico? Sino que lo hago Que lo vivan Les muestro en carne propia Lo que es la Navidad Al llegar A esta conclusión Él decide Que va a convocar a todos A todos Les va a asignar tareas En específico Les va a decir ¿Sabes qué? Tú vas a hacer esto Tú vas a hacer aquello Etcétera, etcétera Y todos comprenden la orden Pero Una de las órdenes Que también dio Fue a los niños De Ugi Bugi A los tres escuinques del mal Que Su misión En esta situación Será Atraer a Santa Trós Para Ofrecerle Unas pequeñas vacaciones Y él poder tomar su lugar Para así Tener la experiencia Completa De la Navidad Para este punto Ya nos muestran Que Sally Tiene poderes premonitorios Ella puede ver Si bien No de forma 100% certera Que es lo que va a pasar Pero sí Darle una idea De por dónde Se van a ir las cosas Y ve Que la Navidad De Jack No va a salir Pero en absoluto bien Ella trata De advertirle Le dice Oye Creo que lo que estás haciendo Va a salir mal Le dice Que todo va a estar bien Que no pasa nada Que él confía en ella Para hacer Confeccionar su traje Y Todo queda hasta ahí Ella solamente Se queda súper preocupada Tratando de seguir Los pasos de Jack Para Si algo sale mal Poder apoyarlo Mientras todo esto ocurre Los niños de Ugi Bugi Van Por el Santa Trós Que bueno Realmente eso nació Porque no podían decir Santa Claus Los llevan con Jack Jack le dice Oye ¿Sabes qué? Te vas a tomar unas vacaciones Te di vacaciones Puedes irte a descansar Yo me encargo de la Navidad Santa Claus está súper sacado de onda Porque pues No es como que fuera muy habitual Que en Navidad Se tomara vacaciones Y Jack se queda con su gorrito Y les dice a los niños Muy explícitamente No le hagan daño Solamente manténganlo lejos De la Navidad Para O sea El poder cumplir con el rol De Santa Claus Pero estos pequeños escuincles Se lo llegan Con Ugi Bugi Ugi Bugi Pues Es Ugi Bugi Y empieza a divertirse mucho A costa del miedo Que está produciéndole A Santa Trós Vemos también Como Todos los habitantes De Halloween Town Están cumpliendo Al pie de la letra Lo que Jack le solicitó Pero Todo lo están haciendo A su manera Es decir El que está haciendo juguetes Está haciendo juguetes Malditos Juguetes que dan miedo El que está haciendo Los regalos de ropa También les está dando vida Las decoraciones Todo es Como lo entenderíamos En Navidad Pero llevado Al miedo Que produce Halloween Es Una escena bastante bizarra Pero es bastante Bonita Divertida Y Pero ahora sí Llega la hora En la cual Jack va a entregar Los regalos Va a entregar La felicidad Que él esperaba A cada niño En la tierra Y Pues Él empieza muy feliz Él empieza emocionado Entregando todo Diciéndoles Como que Jojojo Intentando la risa Bla 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 Pero Algo sale mal Cada que va entregando Los regalos Vemos como estos regalos Cobran vida Y hacen Un despapalle En las casas Que llegaron Todos están muriendo De miedo Todos están reportándole A la policía A los soldados Al radio A la tele Todo Todo mal Jack no entiende O sea Jack piensa Para empezar Que lo están atacando Por accidente Que lo que está pasando Cuando empiezan El ataque aéreo Es que lo confundieron O algo así Él trata de decir Con que Esperense No Yo estoy Estoy bien No me pasó nada No me O sea No soy yo Volteense Para otra parte Hasta el momento En que le dan Que se da cuenta De que Todo era contra él Y que La gente No estaba feliz Con lo que Él estaba haciendo Él Muy sorprendido Va cayendo Vemos como Cae Después de Un mal golpe Que le dieron Y Lo siguiente Que sabemos Es que Él cayó En el cementerio Y Se destruyó De alguna manera Ya está el pobre De cero Reconstruyéndolo Mientras todo esto Ocurre Vemos como Sally Desesperadamente Trata de salvar A Santa Claus Ella está Distrayendo Oogie Boogie De mil maneras Tratando de sacarlo De ahí Pero Oogie Boogie Es demasiado Es Descurridizo Y Logra capturar A Sally Los amarra A tanta Sally Como a Santa Claus Y está a punto De lanzarlos al ácido De aquí Nos brincamos A volver a ver A Jack Que Ya está Completo Ya entendió Que hizo mal Que su función Realmente era Quedarse en Halloween Town Y que lo mejor Que pudo haber hecho Era simplemente Apoyar a Santa Claus Y vivir la experiencia De la Navidad Desde lejos Desde un punto De espectador Y no tratar De adueñarse De adueñarse De ella Pero Cuando él Se da cuenta De todo esto Y se da cuenta De que las cosas Están saliéndose De control Va a buscar A Santa Claus Trata de ayudarlo Pero pues Tiene que rescatar Tanto a Santa Claus Como a Sally De Ugi Bugi Cuando Por fin Llega Jack En un modo Héroe Llega Super heroico A salvar A Sally A Santa Claus Empieza Una pelea Con Ugi Bugi Y es aquí Donde nos damos cuenta Que Ugi Estaba hecho De insectos Era un costal Relleno De insectos Porque Sinceramente La forma En la que le ganó Jack A Ugi Bugi Fue muy gratuita Porque Resulta Que Ugi Bugi De su Costal De su Estructura Se soltó un hilito Y Jack Lo alcanza a agarrar Y pum Lo jala Lo estira Y es aquí Donde Se desparraman Todos los insectos De Ugi Bugi Y Santa Claus Muy enojado Guayaplasta A la tijeretita Que es Era como que El manda más Dentro de los insectos Era el Ugi Bugi Real Y ahí quedó Ugi Bugi Ya estando a salvo Ya habiéndose Desquitado Santa Claus Con la tijereta Podemos ver Que Jack Se deshacen disculpas Le dice que Pues realmente Nunca tuvo malas Intenciones Pero Como diría Mi abuelita El camino Al infierno Está plagado De buenas Intenciones Santa Claus Le dice a Jack El día Que tengas Otras buenas Intenciones Pregúntale Primero a Sally Que es la única Que parece Razonar Las cosas En este lugar Ya se despiden Se ve que Terminan En una buena Amistad Ya que al final De la película Podemos ver Como Santa Claus Se despide Con su clásico Ho 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 Pero en lugar De Feliz Navidad Es Feliz Halloween Y obviamente Jack Le contesta De la misma Manera Deseándole Una feliz Navidad Una escena Bonita Siendo Sinceros Y es aquí Donde pues Tenemos toda La moraleja De que Jack Tiene primero Que pensar Las cosas Antes de hacerlas Y pensar En las consecuencias De lo que Está haciendo No sé Yo la he visto Muchas veces Esta película Me gusta Bastante No Así Tal vez No lo habían visto Pero Mi taza De siempre Es Favorita Es hermosa Y De hecho Tengo bastante Mercancia De De lo extraño De mundo Jack Porque Es una historia Súper bonita Así que Nunca especificaron Si es de Navidad Si es de Halloween Pero está muy buena Está muy tierna En fin A ustedes Que les parece La película A ustedes Les gustó A ustedes No les gustó Que piensan Esta película No es un mensaje Claro Tal vez Pero sin más Yo espero Que me lo dejen En los comentarios Y que no se les olvide Seguirnos En todas nuestras Redes sociales Darnos mucho Mucho amor Se los vamos a agradecer Bastante Y espero verlos En el siguiente video Nos vemos Adiós